Oye María, déjame los días Pide que tu madre no llame a la policía Anda María, que te quiero vida Tengo muchas ganas de probar tuya tortilla Oye María, déjame los días Pide que tu madre no llame a la policía Anda María, que te quiero vida Tengo muchas ganas de probar tuya tortilla Oye María, déjame los días Pide que tu madre no llame a la policía Anda María, que te quiero vida Tengo muchas ganas de probar tuya tortilla Pide que tu madre no llame a la policía